¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un vestidito de boda para navidades de novia super locos. Os voy a decir la calidad, lo que me parece, los precios, absolutamente todo. También tengo un código de descuento que os lo dejaré en la cajita de información. Y si no quieres perderte todos estos vestidos de trajes de noche de super fiesta de vestidaco para estos próximos eventos, estas próximas navidades, estas próximas bodas, lo que tengáis, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! Este es el segundo vídeo que hago con la marca de Everpretty, que es esta de aquí. Estas son las bolsitas en las que te vienen los vestiditos y he pedido en esta ocasión 5, 2 de novia y 3 de invitada. Así que os voy a enseñar uno por uno la calidad, lo que me parece, el precio más o menos, lo dejaré también por pantalla. Y pues son mis primeras impresiones y luego me las pondré así yo muy monas para que veáis cómo queda y os hagáis una idea. Y pues eso, que se trata de eso, de que yo pruebe tal ropa, veáis cómo queda, si merece la pena, si no, y así vosotras no tenéis que gastar el dinerito tontamente. Y si os gusta y veis que la calidad merece la pena y todo, pues podéis pedirlo y si no, pues no. Así que vamos a comenzar, los de novia los voy a dejar para el final, los tengo aquí todos porque los he puesto estiraditos para que se... Como vienen en bolsa, pues para que se estiren un poco y no se vean arrugados. Y voy a empezar, por ejemplo, con este de aquí, este rojo, os pondré una fotito de la modelo por aquí. Es rojo, la calidad de la tela me ha gustado muchísimo, el corte, bueno, lleva aquí en el lateral su grimallerita invisible, la forma del pecho es así fruncidita, en la cámara, como tengo el foco, brilla más de lo que es, no queda tan llamativo. Es un color rojo vibrante, la espalda la tiene, los tirantes se quedan así cruzaditos y se te ve la espaldita por aquí, la espalda es preciosa y el escote lo hace también muy, muy, muy bonito la parte del pecho. Luego lleva aquí, como si dijésemos, una cintita para que te agarre debajo del pecho y de ahí abajo es de vuelo. Lleva varias capas de tela y la última termina en esta asita, que es la que lleva los topitos estos, pues un poquito así como brillantes. Entonces, deciros, de este modelo en concreto me he cogido la talla 38 y, bueno, aquí te viene la etiqueta, todas las recomendaciones para lavarlo, plancharlo y tal, y son vestidos súper económicos, la tela este, por ejemplo, la calidad me ha gustado mucho, lo que pasa que yo soy alta, mido 1,74 y me queda corto, o sea que para chicas que midan, como yo, 1,74 o 1,70 para arriba, quedan cortitos y esto es vestido para ponerte tu tacón y que te queden largos, largos, porque si no, pues no tiene gracia. Así que lo recomiendo bastante, para chicas, pues eso de hasta 1,68 más o menos. Si eres más alta, pues no, porque te va a quedar corto igual que a mí, que aquí se trata de decir, pues con sinceridad, lo que sí y lo que no. Así que de calidad muy bueno, me ha gustado mucho, ahora me lo habréis puesto, pero me queda corto, ¿vale? Segundo vestidito, es este de aquí, mirad que rosa más bonito para estas navidades, para una fiesta de noche, también es largo, es corte sirena, lleva los tirantes anchitos, cuello en V, la espalda la lleva igual, cuello en V, de aquí le sale la cremallerita invisible hacia abajo y viene súper bien forradito, viene muy bien forradito, no se transparenta absolutamente nada y lleva este brillito que lo mismo, brilla muchísimo a la luz del foco, pero puesto al natural pues queda muy bonito y que no queda tan llamativo, tan árbol de Navidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, para estas navidades, para una noche vieja, para una noche buena, pues lo mismo, se admite todo, lentejuela, brillo, todo. Este, os digo exactamente lo mismo que con el rojo, me ha quedado corto, es decir, que hasta 1,68m, si mides de ahí para abajo, te lo recomiendo muchísimo, pero si eres más altita, pues no, porque queda corto, ¿vale? ya que es una marca china, pues lo hacen más corto de la cuenta. Me lo voy a pegar a cuento porque lo que he puesto queda espectacular, lo único que es eso, que, pues, yo soy muy alta. Tercer vestidito, este me ha encantado, o sea, este es mi favorito de todos los que he pedido, este me lo pensaba poner para noche vieja, es de terciopelo, en azul marino, y lleva un brillo muy, 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 muy desimulado. El terciopelo es buenísimo, lleva sus dos tirantitas en el hombro, tal que así, o sea, es cuello en V, escote en V, y sus dos tirantitos, y por la espalda es recta con su primallero invisible y sus tirantes. El pecho lo hace muy bonito, ahora me lo veréis puesto, y lo mismo, es largo, 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 de sirena hasta el suelo. La calidad de este es, me ha encantado, o sea, la calidad me ha encantado, y me lo pensaba poner para noche vieja, para estas navidades, me lo voy a ver ahora puesto de todas formas, pero lo mismo con los otros dos, me queda corto, de largo, y por lo demás, pues yo utilizo la talla, de este he cogido la talla 40, siempre me suelo coger las 40, porque aunque te quede un pincillo más grandecillo, siempre hay, pues tiempo de meterle un poco a la costura, y si lo pides y te queda pequeño, pues ya no tienes nada que hacer. Así que, la calidad me ha super encantado, pero voy a ver puesto ahora mismo. Por último, os voy a hablar de los vestidos de novia super locos. Los locos, es que estamos hablando, treinta y tantos, cuarenta y pocos euros, ¿vale? O sea, locos, locos, locos. Este estilo ibicenco lo he cogido en plan como para una boda de playa, una boda más informal, más íntima, en un, pues eso que lo celebre en un bosque, ahora que se llevan tanto las bodas en mitad del campo, o bodas en la playa. Este me ha gustado muchísimo, este sí viene bastante largo, tiene cola, es decir, por elante es más cortito, pero tiene bastante cola, el tejido es muy vaporoso, o sea, una tela muy vaporosa. Lo único que tengo que decir en contra de este vestido, es que el forro, no sé por qué, se lo han puesto en color crema, se aprecia ahí mejor, y no es blanco blanco. Pero bueno, que es un vestido muy versátil, que también te sirve para invitada a una boda de playa, una boda informal, o por si eres la novia, y eso, y quieres ir más, es una boda más íntima. El escote es cuello en V, los tirantes son regulables, en el ladito viene la cremallera, tiene como ese encajito toda la parte del pecho, y ya de ahí hacia abajo, pues la telita es muy suave, otra cosa es el forro, yo se lo hubiese puesto a todo el vestido, pero bueno, por el precio que tiene, si de verdad te gusta, o por eso te gusta como queda, luego le puedes tú cambiarle el forro y ponerle el forro hasta los pies, porque lo que es el vestido, pues mirad que bonito es, va haciendo como una tirita de encaje, una tirita de transparente, una de encaje y una transparente. Lo pongo así para que lo veáis, porque es que es, este sí es un vestido de novia, de novia, novia. Ahora me lo habréis puesto, pero que sí que este viene bastante completo, bastante largo. Este pues por ejemplo, yo me lo pondría si fuese una, o de invitada, o si yo fuese la novia, de una boda más informal, o más en la playita, o en el campo, con una diadimita de florecilla en el pelo, en vez de recogido el pelo suelto de onda, o un semi recogido hacia un lado, pero pues es un estilo boh romántico, me gusta muchísimo, y por eso quería enseñaros la calidad de los vestidos de novia, las que os vais a casa y no os queréis gastar mucho dinero, porque yo cuando hice mi boda tampoco me quería gastar una millona en el vestido. Así que esto es una opción súper económica, o para un segundo vestido, o si vas a llevar uno para la iglesia, luego queréis más cómoda para el convite, pues está muy bien, este es bastante largo, y ahora me lo vais a haber puesto. Y por último, la joya de la corona es otro vestido de novia, os voy a poner la fotito por aquí, para que os hagáis una idea, y es este vestidito de aquí, ¿vale? Es cuello redondo, todo de encaje, la manga larga de encaje, pegada así al cuerpo, trae escote corazón por dentro del encajito, y el cuerpo hasta ahí lleva como un vestido pegadito de encaje, y de ahí hasta los pies estul. El vestido este es corte sirena, ¿no? Se podría decir si corte sirena. Y este vestido está muy bonito, lo mismo, lo que tengo que decir es que el forro transparenta un poco, si tú, pues, te lo vas a poner, el vestido está, por el precio que tiene, creo que son 43 euros, está muy bien, no es la calidad de tela súper perfecta, es un encaje normalito, pero es suavito, no pica, y luego lo mismo, el detalle del cuerpo, el final del cuerpo, pues trae ese encaje, y luego lo que es el resto de la falda, pues es tul, varias capas de tul, ahora me lo veréis puesto, este queda también cortito, es decir, me queda a ras del suelo, pero no me puedo poner tacones, lo digo para que lo tengáis en cuenta, si alguna lo queréis pedir, pues eso, que yo mido unos 74, si mide hasta unos 70, pues te da para ponerte un tacón de 4 centímetros, pero si eres mucho manta, pues no, porque ya te va a quedar cortito, y por el precio que tiene, ya os digo, si se transparenta un poquito el forro, pues se lo podéis cambiar en cualquier momento, pero el vestido en sí merece la pena, son 43 euros, yo a este vestido sinceramente, le metería un cinturón de pedrería, un cinturón de novia, de brillantitos de pedrería, y con un tocado más arreglado, pues veo que está genial, y me lo voy a ver ahora puesto, pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que pues eso, que hayáis sacado cositas en claro, de cómo pedir vestido de novia low cost, low cost, low cost, o sea más low cost que esto, creo que no hay nada, no hay ningún vestido de los que he enseñado, supera los 50 euros, así que está genial, pues eso tenéis que tener en cuenta un poco, las medidas de las tallas, todos los vestidos eran talla 40, menos el rojo que era 38, y pues eso, mediros bien las medidas del cuerpo, y el largo, porque pues eso sí, pasas de 1,70, la mayoría de los vestidos 1,73, no te van a estar bien, van a estar cortitos, pero si mires de ahí para abajo, los recomiendo 100%, porque son vestidos super baratos, y que para una fiesta, para un evento, para una boda, para cualquier cosa, quedan genial, así que si te gusta este tipo de vídeos, dedito arriba, que yo lo sepa, dale a like, no olvides suscribirte al canal, que es completamente gratis, el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, y si ya eres un moderno de la vida, dale a la campanita, Youtube te avisa cada vez que suba un vídeo nuevo, y no te pierdes ninguno, y nos vemos en el siguiente, os quiero, chao.